Hola. Somos el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos CPIP, entidad pública con 40 años de existencia vigilando la profesión de los ingenieros de petróleos en Colombia. El CPIP se encarga de la inspección del ejercicio de la ingeniería de petróleos y, asimismo, con grupos de interés, cooperamos con el mejoramiento del perfil profesional. Por ley, el ingeniero de petróleos para ejercer legalmente su profesión, debe poseer su matrícula profesional y se deberán contratar ingenieros debidamente matriculados para minimizar el riesgo social. También, el CPIP vela por el cumplimiento de un marco ético y está socialmente comprometido con el desarrollo sostenible del país. Contrate ingenieros de petróleos debidamente matriculados en los consejos profesionales. Usted como ciudadano puede denunciar cualquier caso de falta de ética o de ejercicio ilegal de la profesión. El CPIP está comprometido con el futuro de la ingeniería de petróleos y de Colombia.